Gracias, Aldo. Buenas noches a todos. Buenas noches, profe Armado Bruno, que está en servicio informativo. Buenas noches. Profe, ¿qué lectura le da al partido de hoy? ¿Por dónde pasó la derrota? ¿Qué dejó de hacer Santos hoy en casa? Siempre ha sido muy fuerte aquí en casa y hoy se lleva una derrota en esta final. No, pienso que nos llevamos una derrota injusta, ¿no? Más allá que no hicimos un gran partido, generamos las mejores chances, sobre todo en el primer tiempo, en una jugada fortuita, pero ya subieron contra el gol. Ellos abrumaron mucha gente del medio para atrás, con mucho oficio, nos trataron de desbloquear permanentemente nuestro juego ofensivo, nosotros fuimos a buscar como siempre lo intentamos hacer. Generamos alguna chance, sobre todo, repito, al inicio del partido, en una más ramo y ahí está un poco el pecado nuestro. Después buscamos, pero bueno, hay que reconocer el oficio de Cruz Azul y obviamente es que nos faltó volumen jurístico, ¿no? Es muy difícil por cierto momento, difícil para nosotros, para el Madrid, para el Barcelona, para cualquiera, cuando se te aglomera tanta gente detrás. No estoy haciendo una crítica, simplemente estoy escribiendo el partido y bueno, nos vamos por ahí con la serie. Nos quedan 90 minutos y bueno, quizás Cruz Azul hace el mismo juego o quizás que intentará hacer otro. Y bueno, nosotros vamos a ir a buscar permanentemente, como lo hicimos hoy. Y bueno, intentaremos mejorar nuestro volumen futbolístico. Repito es una cosa que no es sencilla, cuando hay tanta gente, por más que no tenemos que saber adaptarnos a esas circunstancias de juego que a veces son complicados. Adelante Marcelino Fernández. ¿Qué tal, Guillermo? Buenas noches. Marcelino Fernández del Castillo de ESPN. A lo largo del torneo tuvieron ciertas vicisitudes que tú mismo has comentado, lesiones, distintos temas que fueron mermando el plantel. Y ahora, con esta situación del juego de Cruz Azul, ¿sientes que te hizo falta más gente, tener un plantel quizás más profundo para tratar de darle la vuelta a situaciones como las que se te presentaron hoy? No, me hubiera gustado tener a todas, a la hora, a Ulises Rivas, a Rosano, yo sí, me hubiera gustado porque esos jugadores, todos los que están los determinantes, ¿no? Y jugadores en mejores condiciones físicas, porque al fin nos recuperamos sobre el final o la entrada de la liguilla y no están en óptimas condiciones. Pero bueno, son las circunstancias de juego que tenemos, ¿no? Que nos hemos adaptado bien en ciertos partidos. Hoy, realmente, nos costó, en el otro día, sobre todo, entrar a una defensa muy numerosa y con mucho oficio. Nos costó encontrar los espacios. Por más que al principio del partido sí lo hicimos. Lo que pasa es que las amarramos en las situaciones y si hubiéramos convertido en un gol, seguramente de eso que generamos, hubiéramos obligado a Cruz Azul a hacer otros jugadores distintos, nosotros todos los jugadores que tienen. Pero bueno, vuelvo a repetir, no estoy desempeñando una crítica hacia ellos, simplemente describiendo lo que sucede en el partido. Y bueno, quizás a nosotros no faltan realidad, pero si me decimos, voy a tener a Hugo Lozano, que seguramente es un jugador importante para nosotros y en mejores condiciones al mundo que está jugando, un poco más normal. Diego Federico Olvera. Gracias por la pregunta. Profesor Almada, buenas noches. Federico Olvera para la Bola de Radio 13. Profesor, bueno, Cruz Azul en un posicionamiento defensivo tenía dos líneas, una de 5 y una de 4, en un 5-4-1. Y bueno, haciéndoles 2 contra 1 en las bandas, sabemos que los jugadores en espacios reducidos en el mundo son muy pocos. Y bueno, la pregunta es ¿qué opciones tiene usted ante ese juego que difícilmente Cruz Azul va a cambiar su estilo en la vuelta? ¿Cómo hacer para penetrar? El primer tiempo el equipo está ordenado, al final no sé si mentalmente se distrajo y ya había muchas imprecisiones. ¿Cómo hacer una estratega como usted para poder penetrar y ser efectivo con lo que es el romanticismo, con el gol y encontrarlo? Y bueno, tenemos que ser mucho más precisos, como usted bien dijo, sobre todo al final tenemos que ser mucho más imprecisos, quizás por el cansancio, el apresuramiento y por obviamente uno quiere llegar rápido. Y tenemos que controlar a sociedades colectivas, cosas que muchas veces las hemos encontrado y que hoy nos costó, sobre todo en el segundo tiempo, por más que tuvimos el control, fuimos a buscar, tuvimos el peso, pero tenemos que tener una mejor precisión y encontrar a los hombres que pueden desequilibrar en uno contra uno. Algunos de los jugadores nuestros en la parte defensiva son muy buenos en eso, hoy quizás lo escalonaron bien o no pudimos encontrarlo. Esperemos estar en una mejor noche, sobre todo en los últimos veinticinco metros de la cancha, que juegan en el pantón. Cuando se va a jugar de local, quizás hace otro juego, quizás no, no sé. Pero nosotros seguramente mantendremos nuestra vida porque es una manera de sentir el fútbol y bueno, obviamente tenemos que corregir los últimos veinticinco metros para encontrar esas aperturas y poder llevarnos al partido, porque tenemos que en definitiva ir a ganar allá, no desnudarnos en el fondo tampoco, pero sí correr riesgos para ir a buscar que generalmente nos corremos. Gracias en adelante, Jorge Víctor García. Guillermo, buenas noches, Jorge Víctor García para Fox Sports, estamos en vivo para la última palabra. Mentalmente, futbolísticamente, qué tanto lo que pasó en este partido que era importante por la localía de Santos, qué tanto puede definir la serie entendiendo que bueno, Cruz Azul vino a jugar de una manera y seguramente con ventaja intentará hacer lo mismo allá y que a Santos le ha costado a lo largo de todo el semestre de visitante. Vamos, van noventa minutos y vamos perdiendo hacer, quedan noventa minutos. Y es fútbol, no tiene dimensiones distintas de la cancha, tiene la misma dimensión, somos once contra once, y bueno, intentaremos ir a buscar con la valentía que siempre nos han hecho estos jugadores, que el gol existe. Nosotros, me cuesta recordar algún partido que nos llevábamos, que nos hayamos llevado el peso del encuentro de visitante y que nos hayamos generado más que rival, prácticamente todo lo que jugamos. Así que, obviamente, tenemos que corregir el puntillazo final y tener más volumen, sobre todo en el segundo tiempo que no tuvimos tanto. Tuvimos el control, pero nos dificultó encontrar esas aperturas. Pero nos quedan noventa minutos. En noventa minutos se puede hacer mucho, en menos tiempo todo eso. Pero nosotros estamos muy fuertes, queremos ir a ganar y confiamos plenamente en los futbolistas que tenemos. Nos interesa recuperarlo. Y bueno, nos quedan noventa minutos. Así que vamos a ir a batallar allá, a tratar de dar vueltas al marcador. Si hacemos un gol, se va a empatar. Y bueno, después intentaremos buscar dar vueltas a la serie. Sé que es difícil, es complicado, porque Cruz Azul tiene muy buenos futbolistas, tiene muchos jugadores con mucho oficio, como lo demostraron hoy. Pero esto es fútbol. En definitiva, como digo siempre los futbolistas, si jugás mejor que el rival y encontrar las aperturas que hoy no encontramos, quizás podamos tener un volumen distinto, sobre todo, repito, en el segundo tiempo, porque la primera media hora fue muy buena, nos gustó. Y bueno, estamos capacitados para dar vueltas, estoy completamente convencido. Bueno, cerramos contigo, Marcelo Ferreira. Ah, sí, buenas noches, profesor Armada. El partido bastante cerrado, perdón, de Radio Gol 92.1, el partido bastante cerrado, ¿qué hacer diferente en el partido de vuelta en el estadio Azteca para revertir este marcador? Y que menciona usted que prácticamente metieron en el camión atrás, ¿cómo combatir una defensa así? No, yo no manifiesto nada, yo trajido lo que se ve en la cancha. Ya les dije, encontrar las aperturas que no encontramos hoy, las sociedades, ¿no? Las sociedades entre jugadores y tener mucho más precisión de la que tuvimos en el segundo tiempo. Tuvimos muy imprecisos y cuando vos te volvés impreciso, lo que genera es que la defensa rival tenga más facilidades para defender. La idea de no hacerse era tan fácil y, bueno, tenemos que corregir esa situación. Pero nosotros hemos dado muestra en muchos partidos, de un muy buen volumen de juego cuando estamos precisos, y eso es lo que tenemos que buscar, mayor precisión. Y una, obviamente, acompañarlo con una efectividad en la definición. Pero seguramente Cruz Azul, repito, es un rival de muchísimo cuidado, porque tiene jugadores de mucha jerarquía, y ir a buscar con hombres, ¿no? No desesperar, ¿no? Porque, más allá de lo que nos encontremos con lo que haga Cruz Azul, lo importante es lo que podamos hacer nosotros. Bueno, y si quieres, nos quedan 90 minutos y ya estamos con... Creo que, dependiendo de nosotros, en la medida que hagamos cosas que debemos hacer, y en algunos momentos, obviamente, empezar a defender. Es una actitud también en el futuro. Les agradecemos a todos por su presencia. Les agradecemos a todos por su presencia. Nos vemos aquí en el video de...